Vamos a cambiar de tema y vamos a aprovechar para saludar al comisario Nimio Cardoso en lo que hace al trabajo antisecuestro que lleva adelante la Policía Nacional. Comisario, muy buen día. Te saludan Belén y Diego. Muy buenos días, Belén, Diego, la audiencia, las órdenes. Gracias por atendernos. El primer tema te quiero preguntar, comisario, ¿cómo siguió la investigación de lo que se conoce como amaño en el fútbol? Y sigue, Diego. Eso no paró ni va a parar. Estamos en este momento esperando algunas acciones que el Ministerio Público solicitó en el juzgado para poder hacer las detenciones forenses y poder analizar todas las evidencias que se encontraron en su momento. Una vez que tengamos esa autorización, vamos a proseguir investigando, analizando, y viendo la posibilidad o la pertinencia, si corresponde o no, realizar otras fases o otras operaciones en otras fases. Te iba a preguntar sobre el punto, comisario, si se descartan nuevas detenciones o esa hipótesis puede continuar. No, no, no. Todo continúa. Si hay más personas que participaron en este hecho, ni dudar. O sea, esto va para adelante. Y hablamos de empresarios únicamente o también de futbolistas. Y ambas cosas. En base a la decisión que tomó el fiscal en cuanto a la participación de los futbolistas y de los empresarios también, tengo entendido que eso va a continuar y va a ser esa la dinámica de trabajo que vamos a estar haciendo seguido. Vamos a continuar. Una última sobre este punto, nada más, comisario, para pasarle a otro tema. Comisario, ¿y estamos hablando de grandes clubes de primera división o también de otras categorías? Ninguna categoría, Diego, quedó exceptuada de este tipo de hechos. O sea, te digo que a nosotros nos consta que tenemos equipo de intermedia, también el fútbol de primera femenino, y la semana pasada un asesor jurídico de un club de primera informó que fueron separados tres futbolistas de la categoría reserva de primera, ¿verdad? Chicos que ya estaban entrenando en primera. Sí, estábamos siguiendo ese caso. Comisario, permíteme cambiarte de tema para ya liberarte. En lo que hace al otro caso, que es una prosecución de la investigación del secuestro que se había dado y la localización del lugar donde estuvo el último secuestrado, ¿qué datos tenés? Sí, Diego, el día de ayer próximo a hacer un allanamiento en un recinto privado en la misma zona de Alto Paraná, donde ya hace unos días que estábamos vigilando una casa que reunía las características de acuerdo a lo que Silvio Fiedler nos dijo que en el momento de su liberación algunas características de la casa hizo en la paga. Y a tu criterio, comisario, ¿reúne todas las características? Cada cautiverio, características y marcas específicas de galletitas, de jugos. Bueno, el día de ayer confirmamos en un 100% La casa allanada, sí, señor, la casa allanada es el lugar donde estuvo Silvio que él reconoció plenamente la casa, ¿verdad? Sí. Porque Silvio, según comentaba, en el momento dado le quitaron la venda, él estuvo inclusive barriendo la casa, durmió en el piso, fue al baño, reconoce plenamente el lugar donde nosotros allanamos ayer, que fue el lugar del cautiverio. Comisario, ¿y se puede, a ver, se puede mencionar de que ya todos los que estaban involucrados quedaron detenidos porque sé que hubo una cantidad de gente que ya fue detenida o todavía crees que puede haber más involucrados? No, para nosotros los autores materiales son dos. Hay dos colaboradores más que también están privados de su libertad. Y, bueno, vamos a seguir trabajando para saber si hay o existe la participación de otras personas. De otras personas, pero hasta ahora, hasta aquí va el proceso investigativo y las evidencias nos hablan de este grupo. La última, comisario, ¿dónde queda esta casa? Esta casa queda en el Bar de Andamama, ya sea la zona de Itacruir también, ya una zona más rural o a 15 kilómetros más o menos. Comisario, gracias por el tiempo, por los datos, el trabajo que están llevando adelante en antisecuestro. Te enviamos un abrazo, comisario. Gracias por el espacio a ustedes. Un saludo a Belén y a la oficina nuevamente y siempre a las órdenes. Nimio Cardoso, el jefe antisecuestro que tiene la Policía Nacional acerca de este operativo tan importante. Por un lado, el amaño de fútbol, Belén.